Que el exceso de velocidad sería controlado por un moderno mecanismo de radares fue la advertencia realizada por la CTG antes del inicio del feriado. Quisimos verificarlo. Bueno, ahora vamos a incrementar la velocidad a 110 km por hora. La intención es comprobar la eficacia del sistema de control de velocidad por radares implementados por la CTG. Vamos a 110. Tan solo 10 minutos después, a la altura de la localidad de Buenos Aires, el vehículo fue detenido en uno de los controles establecidos a lo largo de la vía. Y esto fue lo que pasó. Coménteme qué infracción he cometido. Este es una velocidad no considerada. El límite de velocidad permitida es 100. Este va a 112. Aquí tengo una fotografía de ese camioneta. Sin palabras. Así nos dejó el uniformado cuando nos mostró una fotografía de la camioneta en la que nos movilizábamos, donde se determinaba claramente la fecha, hora y minuto en que fue cometida la infracción, así como la velocidad. Son seis puntos de la licencia que se hace la reducción. Se trata de un moderno sistema de radares implementado por la CTG con cámaras incluidas. La nueva tecnología permite documentar la prueba material de la infracción. El vehículo que se excede directamente le toma una foto y nos transmite a la PC que tenemos en este momento instalada, en la cual imprime la foto. Aquí le comunicamos a los entes uniformados, a nuestros compañeros, para que tenga el vehículo y proceder a la respectiva situación. En caso de que el conductor se sienta afectado, pues le presentaremos la foto que es nuestra prueba de que él accedió a la velocidad correspondiente. Tal como ustedes han podido apreciar, he sido citado. La sanción pecuniaria por la infracción cometida asciende a 79 dólares con 20 centavos. Queda demostrado entonces, el control de las vías por la Comisión de Tránsito del Guayas es eficaz, así que mantenga las precauciones y maneje con responsabilidad.